Cinco muertos por un derrumbe en una mina en el norte de China. A raíz del derrumbe de una mina de carbón, en la región autónoma de Mongolia Interior, en el norte de China, murieron cinco trabajadores. El último cuerpo sin vida fue recuperado en la mina de carbón Yuanlin, con lo que el número de muertos ascendió a cinco, informaron las autoridades de salvamento, según despacho de la agencia de noticias china Xinhua. El domingo fue encontrado el último minero con vida, que tenía ocho fracturas de costilla, por lo que fue trasladado a un hospital a 150 kilómetros de distancia para ser atendido. El resto de los trabajadores rescatados están recibiendo atención médica en otro hospital, a 40 kilómetros de la mina, y se encuentran fuera de peligro, señaló el centro de rescate. Los socorristas encontraron el cuerpo del último minero atrapado bajo tierra tras el colapso de una mina de carbón en la región autónoma de Mongolia Interior, en el norte chino.